muy buenos días familia aventurera espero todo se encuentre muy muy bien desde hoy con el título voy a traer un unboxing de la nueva figura que nos acaba de llegar de la tienda de toy sapiens como pueden ver está totalmente selladito es un artículo que lo hemos pedido ya hace varias semanas solo que por falta de tiempo no pudimos hacer el unboxing respectivo como ya ven en el título así que ya saben de qué pieza se trata así que vamos a ver rápidamente para que ustedes puedan ver como que la empresa nos lo manda aquí tenemos a logan este es un hot toys cause baby este es de la película logan o bebe cause baby 792 su código vamos a rápidamente abrirlo porque no hay más detalles que decir abrimos y abrimos por aquí aquí está su apoyador aquí está su cabeza el eslogan de Wolverine, de la película Logan, acá está la pequeña Dusan Kost Baby, la línea de Hot Toys, dedicada a los muñecos pequeñitos tipo Funko Pop pero con los detalles y la calidad de Hot Toys, voy a poner los detalles de la pintura, el acabado, muy bien hecho, los detalles en sus caras, las expresiones, las muestras de sangre por batalla, la voy a poner en mi mesa rotatoria y para que la puedan apreciar mejor bueno, ahí les traemos a las dos figuras, como pueden ver, ahí está el logan está de cerca, los detalles son muy buenos, como les digo, este es traído por la marca Hot Toys, en la línea Kost Baby, que son las mini statues tuyas, el logan mide, una altura aproximada de 10 centímetros, y lo que es la niña mide más o menos 5 centímetros, se pueden ver ahí el detalle de la pintura en su cabello los acabados, todo con la calidad que siempre nos tiene Hot Toys muy bonito basado en la película de Logan esta línea con su detalle en la mochila muy bien pintado, bien esculpido bueno familia, este es un vídeo corto, porque no hay mucho que mostrar, estas pequeñas figuras simplemente ven ahí como es su cabeza cuando gira espero les haya gustado, no olviden dar like, compartir y suscribirse, para poder traer más vídeos como este se nos cuidan, nos vemos pronto, chau 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 Andrea Gracias por ver el video.